Bueno, buenas tardes a todos, agradecer la invitación a este debate, muy rico por cierto. Hablábamos en la universidad, en la radio temprano con la gente que está a cargo de la difusión de este evento. Lo importante que es escuchar todas las campanas, lo importante que es sobre todo hacer un ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. La libertad en el momento en que escucho cosas a veces antagónicas, a veces un tanto conciliadoras, pero en donde lo que fundamentalmente prima después es la persona que decide qué va a hacer. Y la responsabilidad de poder actuar en consecuencia, por lo que creo que es muy rico el debate y bueno, nuevamente agradecer la posibilidad de estar formando parte de esto que creo suma a la universidad y a toda la sociedad. Nosotros nos presentamos, no todos nos tienen que conocer, hemos llegado a la banca de la legislatura perteneciendo a la Asamblea de la Rioja Capital. Hemos formado un partido, se llama Nuestra Tierra y coherente con nuestra existencia de movimiento social, estamos haciendo todo lo posible para ser fiel a la palabra empeñada y por la que hemos llegado. Por lo tanto, nuestro análisis va a ser político, va a ser político en donde, por cierto, se puede coincidir o no, pero bueno, en la apertura del debate es lo que vamos a compartir en esta tarde. Como ustedes lo pueden observar, venimos desde una postura, desde esa postura que dice, ¿no es cierto?, el agua vale más que el oro. Y a partir de esto vamos a desarrollar el contexto en cómo lo interpretamos y cómo hemos llegado a este presente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Pereira, ya me había presentado el profe, tesista de la licenciatura en ciencia política. Bueno, en este caso me toca a mí hablar en un plano más academicista y teórico por la formación que estoy recibiendo en esta universidad, pero también Lucía lo hace desde una perspectiva de la... Para no pasar muy por alto las declaraciones que se están dando en la profundización del modelo extractivista. Veníamos de criticar al gobierno anterior de esta concepción, pero en la actualidad se ha profundizado. Y se ha profundizado por medidas concretas en el tema minero cuando se quitan las retenciones. Y además por declaraciones que se hacen muy contundentes, acá la tenemos textual, la Rioja no tiene futuro si no explota la minería, lo dicen el ministro Frigerio, cuando nos visita no en cualquier momento sino en la Chaya. Nosotros como riojanos hay cosas de identidad que son la Chaya, la fiesta de lo que es también San Nicolás, un primero de enero, ¿no es cierto? Y sabemos que hay cosas que en un momento y en un contexto tienen un peso que es diferente. No es lo mismo en una conferencia de prensa en el Naindo que en la Chaya, que te vengan a decir que tienes que ser minero. No creemos que eso sea accidental. Entonces lo dicen, luego vienen y se termina, dicen, las retenciones. Lo anuncian casi simultáneamente a estas declaraciones, Macri y también Frigerio. Y vuelven, ¿no es cierto?, luego el presidente a decir, la Rioja no tiene soja, la soja en la Rioja es la minería. A partir de ahí también nosotros vimos otra más que señal clara de la profundización de este modelo extractivista cuando nos visitó Bergman, el ministro de Ambiente. No eligió cualquier persona para mostrarse públicamente, eligió a la persona que es el emblema, el emblema de todas las represiones que hemos vivido en Famatina y en Chilecito, el emblema del municipio paralelo, el emblema de la persona que se siente en un club en campana a repartir planes sociales y amenazas, el emblema de una persona que fue hasta cuestionada en lo electoral en el momento en que se profundizaba esto. Entonces es la diputada Adriana Lima, creo los que son del lugar la conocen, y no fue todo accidental. Venimos de la Chaya, venimos a un San Juan a decir, de la quita de retenciones, venimos a la Rioja y nos sacamos una foto y lo hacemos pública para decir lo que se dijo. Para el macrismo la minería es la política de Estado. Son cuestiones simbólicas fuertes que las debemos tomar como el mensaje fuerte que es. Entonces, ¿veníamos de un modelo extractivista? Sí. Y ahora ¿qué pasa? Se profundiza. ¿Qué pasa en provincia? Viene un día Berman, al otro día se hace una cumbre de los ejecutivos provincial y nacional y sale el vicegobernador y dice, concretamente, marcará la proyección minera de nuestra provincia, que en Macri lo ratificó. Son cosas que las hemos seleccionado para que, por más que más de uno lo haya tenido como información, son fuertes, fuertes como ha hecho en guía de declaración. Nosotros decimos que la Rioja no es pobre, es empobrecida. Como el pobre tampoco es un accidente, es planificado. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos del gobierno nacional? Cuando vos empobreces a una sociedad y les das solamente una alternativa, la tuya, en la que vos definiste que va a ser la alternativa, podés construir todo un escenario adverso para que esa sea la única alternativa como vista. Y acá tenemos un gobierno actual con tarifazos, en donde esta propia institución lo sufre a la medida, sabemos el recorte de la energía, de despidos, tenemos quitas de las retenciones y una base militar en Tierra del Fuego. Esta base militar en Tierra del Fuego tampoco es menor. En el sur nosotros tenemos los recursos naturales a disputar constantemente y ahí es donde se radica esta base militar que es con el pretexto también de cuidarnos, de asistirnos. Estados Unidos nos viene a asistir. Después que asistió a la dictadura militar, Estados Unidos nos viene a asistir. Después venimos con el desplazamiento de los civiles en las decisiones de la formación militar. Teníamos el emblema de Alfonsín recuperando la democracia, diciendo que determinadas decisiones solamente las van a tomar civiles y que las fuerzas militares van a ser súbditas de esas decisiones civiles. Hay un retroceso, se deroga ese decreto y se sanciona un nuevo decreto en donde esto se deja de lado. Intentos de delimitar la prensa. Hemos visto también esa iniciativa en donde decían que si un periodista publicaba la declaración jurada de un funcionario iba a tener también una sanción. Todo tiene que ver con todo. Es un modelo económico que necesita de no tantas libertades y sí tienen que meter miedo, porque el miedo funcionó. El miedo funcionó, en la dictadura funcionó el miedo. Y sí tenemos miedo, pero también el coraje de defender nuestras razones. ¿Qué pasa luego? Esto que en Nacional nos da el contexto nos pasa el empobrecimiento en la provincia. Yo seleccioné tres, muchos de ustedes manejarán otros datos también, las recientes. Emergencia social, sancionada en la legislatura, la ley de empréstitos, 300 millones de dólares, y la ley de expropiaciones. ¿Todas? ¿Sí? Perdón. Bueno, entonces, estas leyes, ¿no es cierto?, hablan de un contrasentido, pero que a alguien les... Perdón. Un contrasentido que a alguien sí les funcione y con mucho sentido. Estamos en emergencia social, gente que se nos muere de frío, de hambre. ¿Sí? Bueno, vamos a un empréstito, ¿y para eso nos vamos a endeudar en dólares y nos vamos a someter a tribunales extranjeros? Parece que sí. Y luego tenemos un Estado tan solvente que salió a expropiar cinco inmobiliarias... Perdón. Cinco propiedades y muy grandes y muy caras, ¿no es cierto?, entrando en una profunda contradicción. En donde hoy es lo más... Que quedó al desnudo fue lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el asentamiento 8 de junio, 150 familias sin viviendas y de pronto tenemos una ley de expropiación para instituciones que nadie pidió. Nosotros planteamos que los proyectos mineros en la provincia relacionados con el uranio son 21, perdón, en el departamento, en la zona Cantadero hay 942 hectáreas y tenemos con esto, ¿no es cierto?, medidas a corto plazo, pase a planta de los precarizados, trabajadores precarizados, aumento salarial, plan de alimentación a través de la tarjeta social y subsidios a los servicios energéticos. Creemos que si hay medidas de ajuste tiene que haber medidas que tengan que contrarrestar ese ajuste. Y desde ese modelo y lo que estamos planteando ya relacionado con la defensa de lo que es nuestro ambiente, hemos logrado una ordenanza que declara, ¿no es cierto?, al municipio no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable, porque tenemos, ¿no es cierto?, además la iniciativa de la ley prohibiendo la mega minería a cielo abierto, metalífera y uranífera, esto es siempre hablando de minería a gran escala. Luego, como propuesta, tenemos el declarar área protegida a la zona cantadero, ¿sí?, una área protegida en lo natural y en lo cultural, ahí tienen algunas fotos, algunos conocerán el lugar, es ahí donde se quieren implementar no menos de 14 proyectos de exploración de uranio. Esta sería la superficie a proteger que incluso está comprendida desde el campamento El Gallo, que es por donde se ingresaría a los proyectos en Cantadero, del otro lado del cerro. Proponemos, ¿no es cierto?, nuevamente la salida en lo agrícola, productiva, también el ecoturismo, las energías renovables y reflexionar, ¿no?, y ya termino, y disculpen el abuso del tiempo, dice, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?, a los niños que están creciendo, ¿qué vamos a dejar?, el uranio, el residuo de las minas, ¿eso le vamos a dejar o vamos a defender estos lugares, que son, en el caso de Cantadero, muy exclusivos, en medio de una geografía muy árida, ¿no? El clima es un bien común de todos y para todos, lo más grave es, efectos de todas las agresiones ambientales las sufre la gente más pobre, esto es indudable, mientras todos tenemos algunas posibilidades, en el caso de quienes son más vulnerables por no tener otros recursos, están más expuestos, y la propuesta es siempre esta, debemos salir del espiral de la destrucción, la interdependencia de todos con todos nos lleva a pensar en un mundo, en un solo mundo con un proyecto común, un solo mundo con un proyecto común, que bueno, es el desafío y bueno, ese es el aporte en esta tarde para todos ustedes, de lo que hemos logrado, hubiésemos querido más tiempo como cada uno de los expositores seguramente, pero es lo que hemos podido hoy volcar. Muchísimas gracias, diputada, muchísimas gracias, señor Guillermo. Vamos a comenzar con las preguntas. En este caso vamos mejorando la metodología, yo ya tengo las preguntas en mano, vamos aprendiendo con el correr de la tarde. Bien, para cualquiera de los dos, el que decida contesta. Como figura política, en este caso para usted, diputada, de nuestra provincia, ¿qué propuesta tiene para un verdadero desarrollo de la economía provincial? Nosotros estuvimos estudiando mucho la situación del cantadero y lo tomamos como un ejemplo, es un lugar de circuito turístico que emblemáticamente, y protegiendo y cuidando el lugar, podemos generar recursos. Nuestro parque industrial que nunca estuvo ligado a las economías regionales y que más bien parece algo así impuesto, nada más con el beneficio de lo impositivo y se van cuando ya no tienen ese beneficio, es otra de nuestras propuestas. Un parque industrial ligado a las economías regionales. Plantear la agricultura, plantear la agricultura como una salida, acá se sembró trigo, se sembró un montón de cultivos que se han dejado de lado porque hay políticas de fomento a eso o de desaliento a eso y el Estado tiene que ver en la intervención de estas cuestiones. Muchísimas gracias. Otra más. ¿Qué análisis hace de la capacidad de control de la función ejecutiva sobre la actividad de la megaminería a cielo abierto? No, no tenemos en absoluta confianza porque esto que por ahí parece muy bueno en teoría que es que las sociedades intervienen en los informes de impacto ambiental, nosotros lo desmentimos categóricamente. Cada vez que fuimos desde lo formal con una nota ambiente a saber cuál era ese impacto, no lo hemos recibido, al igual que ir a minería, al igual que ir a cada una de las instituciones para saber sobre ese dato, ¿no? ¿Qué dice el impacto ambiental? Y sí, accedimos como todos en un boletín oficial en donde cuando se aprueba el CATE o la exploración hay una especie de, una especie de, a ver, sería estándar, todos dicen lo mismo.